Bueno, saludos mi gente y bienvenido aquí a otro review con Iván Cono en el Giga, si no lo ha hecho todavía sígueme en mis redes sociales, el Giga947, me puedes seguir también en Facebook como el Giga o en mi podcast, GigaByte Podcast, en cualquiera de los directorios de podcasting que existe, así que puedes buscarlo por ahí. Mi gente, hoy tengo el review de un título que es básicamente de una expansión y de una nueva versión de un título que lanzó el año pasado, y estoy hablando del Director's Cut de Gozo Tsushima. Para que tengan una idea, yo jugué y reseñé el juego original para el 2020, fue mi segundo mejor juego del 2020, justo detrás de The Last of Us, y fue una decisión bien difícil. Los que han jugado ya Gozo Tsushima, definitivamente uno de los mejores juegos de la pasada generación, uno de los mejores exclusivos que ha lanzado PlayStation en los últimos años, así que es un juegazo. O sea, el juego está buenísimo, buenísimo, eso de verdad que no hay que cambiar mucho de opinión en cuanto a eso, en cuanto al juego principal. Esta expansión trae con el juego varias cosas, primero de todo si no tienes el título, pues puedes comprar el Director's Cut, y esto te incluye varias cosas. Esto te incluye unas mejoras si lo estás jugando en PlayStation 5, mejor framerate, tiene obviamente mejor loading y un montón de cosas extra, integración con el DualSense, un montón de cositas bien cool. Pero lo que voy a estar reseñando principalmente, porque el juego está brutal, e incluye también las nuevas porciones de Gozo Tsushima Legends que van a estar llegando ahora para el 3 de septiembre, que ahora mismo no están activas para la reseña. Voy a estar hablando de la expansión como tal, porque esto incluye una expansión bastante amplia que se llama Iki Island, y entonces esto es otra isla donde está explorando el protagonista del juego, Jin Sakai. No me voy a ir en detalles de spoilers, pero sí quiero hablar un poquito acerca de la experiencia para las personas que nunca han jugado Gozo Tsushima. Los que no han jugado este título por alguna razón, es un juego de mundo abierto, de acciones de tercera persona, donde en la versión principal del juego, lo que lanzó en el 2020, pues tiene una base histórica donde los mongoles invaden la isla de Tsushima, una isla de Japón. Ahí es donde ellos comienzan su invasión, y entonces este samurái, Jin Sakai, se ve obligado a básicamente romper sus raíces de samurái, y muchas de las reglas establecidas como de honor que tienen los samurái, para poder entonces rescatar la isla de Tsushima. Es un juego excelente, tiene un excelente combate, visualmente es de los juegos más hermosos que yo he visto en mi vida. Yo, ahora jugando el Director's Cut, con la nueva resolución y todas las nuevas cosas que traen para PlayStation 5, he tomado ya un sinnúmero de fotos que las van a estar viendo aquí, algunas de ellas obviamente para no tirar ningún tipo de spoilers, pero a mí me encanta el photomode de este juego de por sí. La experiencia está brutal, pero entonces en cuanto a la expansión, tengo que ser sincero, a mí las expansiones usualmente, yo creo que no tienen un punto medio, son o excelentes o totalmente innecesarias. O sea, hay unas bien buenas, por supuesto, como las que lanzaron para The Witcher, las expansiones que lanzaron para juegos como Infamous, y por supuesto también The Last of Us, con la expansión que tuvo el primer título. Pero sabe una cosa, Ghost of Tsushima no se siente innecesario, se siente como una continuación bien buena, bien pensada de lo que fue la historia original del título que lanzó en el 2020. Si por alguna razón no he jugado Ghost of Tsushima, es todo a la pena 100%. Ahora, para la gente que sí lo jugó y tiene la versión física o digital de Ghost of Tsushima, tiene dos opciones, puedes pagar 20 dólares y puedes, si lo vas a jugar en PlayStation 4, y lo tenía en PlayStation 4. Si vas a cambiar la versión de PlayStation 4, a PlayStation 5 son 30 dólares. Y entonces esto te incluye varias cosas, te incluye la expansión, te incluye todo el contenido nuevo de Ghost of Tsushima Legends, que es el modo multijugador que tiraron gratis el año pasado, más otras cosas que van a estar añadiendo. Y entonces tiene esta expansión. Mucha gente piensa que esto es una expansión cortita, no sabría decirte realmente cuánto tiempo de juego le he dedicado, porque todavía faltan buscar dos o tres cosas. Pero sí, pienso que es bastante sustancial, añade mucho a lo que fue Ghost of Tsushima originalmente, en cuanto a, no solamente al crecimiento del personaje de Jin Sakai, pero también a crecer toda esta mitología que hicieron dentro del juego con este periodo, cuando invadieron los mongoles a Japón. Yo creo que definitivamente este es el mejor juego de Samurai que existe, de por sí Ghost of Tsushima. Y de la manera que lo están tratando, a mí me encanta el personaje de Jin Sakai, y yo estoy bien ansioso por ver lo que van a estar haciendo más adelante. Ahora, como lo estoy jugando ahora en PlayStation 5, hay varias cosas. Primero de todo, el juego original en PlayStation 4 tenía, yo creo, de los mejores loading que yo había visto en cualquier juego de mundo abierto. Y aquí es inexistente. Literalmente cuando tú haces el fast travel de un lado al otro, si se tarda dos segundos es mucho. O sea, él literalmente se va a Fade to Black, vuelve y ya tú estás en la otra área. Cuando comienza el juego también es ridículamente rápido, por supuesto, utilizando la velocidad del SSD del PlayStation 5. La integración con el DualSense, para los que no sepan, los haptics, que son la retroalimentación, la vibración que hay en el control, está súper cool. Tú sientes los pasos del caballo cuando está galopando por toda la isla, de la manera que se sienten los impactos de la espada, cuando alguien te dispara con una flecha, cuando hay alguna explosión. Todo se siente bien brutal directamente en el control. Y también, eso no se usa tanto, pero los Adaptive Triggers, hay unas cosas específicas que tú haces dentro de Iki Island, que entonces sientes cuando el gatillo se pone duro, cuando tienes que básicamente apretar el gatillo bien duro para poder alar unas cosas. Y le da ese toque de meterte dentro de la experiencia del juego. Otra cosa que me gustó mucho, la implementación del audio 3D en el título está excelente. Una de las pocas quejas que mucha gente tuvo con Go to Tsushima, es que hay veces cuando tú estás peleando con diferentes enemigos, a veces la cámara no es la mejor del mundo. O sea, hay veces que tú estás peleando y quizás te está bloqueando la visibilidad de algún enemigo que te está atacando. Y pues por supuesto, los que han jugado este tipo de juegos saben que eso es algo que es bien frustrante en algunos momentos. Yo lo manejé bastante bien en la versión original de Go to Tsushima, pero ahora con el audio, yo creo que te ayuda un poco, específicamente en PlayStation 5, te ayuda un poco a posicionarte un poco mejor para saber dónde te están atacando. Tiene movidas nuevas, tiene armas y armaduras nuevas que puedes conseguir, habilidades nuevas que puedes conseguir dentro de lo que es Iki Island. Y entonces, una cosa que sí quiero mencionar, sin inmensos spoilers, es que de los factores principales que hicieron que Go to Tsushima se sintiera como una experiencia tan épica, obviamente además de la música y el setting como tal de Samurai y de esta época, es la variedad de topografía y la variedad visual que hay dentro de la isla de Tsushima. En el caso de Iki Island, aunque es una isla cercana a Tsushima, se siente natural, pero se siente bien diferente de todas las diferentes áreas. O sea, hay mucha variedad visual que no... O sea, se siente que está en el mismo archipiálago de Japón, o sea, en la misma área, explorando las diferentes islas de Japón, pero se siente hasta un punto diferente. Y, o sea, se siente que está explorando áreas nuevas, no simplemente se siente que está explorando el mismo skin, la misma área, la misma geometría, con algunos, dos o tres cambios estéticos. Se siente mucho mejor. No sé si son cosas mías, pero realmente... Yo no estoy jugando el modo de calidad visual. Lo probé en cuanto a rendimiento, pero me gusta más la calidad visual, porque este juego es simplemente hermoso y ya de por sí corre muy bien. No he tenido ningún problema con framerates ni nada de eso. Y el combate, la mezcla del combate y los visuales de las diferentes áreas del juego están impresionantes. Hay muchas actividades nuevas que tú puedes explorar. Hay unas áreas de duelo, hay unas áreas de... Hay muchos animales adicionales que tú puedes interactuar con ellos, desde monos, desde venados y otros animales que tú te encuentras alrededor del mundo. Y gatos que son cositas que tú vas encontrando y te van mejorando tus diferentes habilidades. Te dan algunos items que te ayudan a mejorar de manera defensiva, te ayudan de manera ofensiva, te ayudan para recuperarte, para tener mejor tácticas de sigilio, cuando te estás escondiendo, si quieres jugar como el Ghost o si quieres irte básicamente como full samurai de frente contra todos los enemigos. Está excelente. Sinceramente, este juego no lo hacía... O sea, si lo dejaban como estaba cuando lanzó en el 2020, seguía siendo uno de los mejores juegos de la pasada generación. Y la gente de Soccer Punch, que son los creadores del título, que ellos anteriormente bregaron con Infamous y también con la serie de Sly Cooper, yo creo que se votaron con este juego. Bueno, esta expansión está excelente. Yo sé que mucha gente está criticando el precio de la expansión, pero si lo comparas con otras cosas que hay en el mercado, yo pienso que el precio está bien claro. Para los gustos de los colores, si uno quiere gastar por la expansión, excelente. Pero pienso que sí, que es una experiencia bien cool lo que está haciendo la gente de Soccer Punch, o lo que hizo la gente de Soccer Punch con Gozo Tsushima Director's Cut. Vale la pena totalmente. Simplemente si tienes un PlayStation 5, eres de estas personas que no estuvo en la era de PlayStation 4, o nunca jugaste Gozo Tsushima, y tienes el PlayStation 5, cómprate este juego sin pensarlo. De verdad, de la mejor experiencia que vas a tener ahora mismo en la plataforma, el año pasado como quiera, era la mejor experiencia que había en el sistema. Y sinceramente yo creo que el paquete, todo lo que incluye este paquete del Director's Cut, vale la pena. Si quieres hacer el upgrade de PlayStation 4 a PlayStation 5, también vale la pena. O sea, todos los arreglos y todos los cambios que le hicieron, y esta expansión que te añade bastante tiempo. Yo te diría, sin terminar todo, al menos, no he terminado, hasta el momento que llegué hasta la misión final, que ahora estoy terminando algunas de las cosas, te podría decir que son aproximadamente como unas 15 horas hasta ese punto. Y todavía me quedan muchas cosas por hacer en el mapa. Y son tan entretenidas hacer estas cosas y explorar la isla de Iki, de la misma manera que lo fue con la isla de Tsushima, que es que es simplemente entretenido montante el caballo y pasear por toda esta área. El photomod, como mencioné ahorita, es algo totalmente adictivo. Los duelos son intensos. Es un juego que no es súper difícil al nivel de Souls, pero tampoco es súper fácil. Cualquier enemigo te puede derrotar en cualquier momento si te duermes. Pero cuando tú te vas en esos momentos que te va, como llaman, si te va en el flow, atacando diferentes enemigos, o sea, un grupo de enemigos que te está atacando y tú defendiéndote, atacando a todos simultáneamente, cuando tú te vas en ese flow, ahí es que este juego de verdad que brilla. Y pasa mucho porque es bien fácil, el sistema de combate, es bien fácil capturarlo con las diferentes stans, las diferentes maneras que tú te paras, que cada stans funciona de una manera más efectiva con diferentes tipos de enemigos. Si tienen escudos, si tienen lanzas, si tienen espadas. Y ahí es que tú más o menos vas manejando cómo es que tú vas a atacar a los diferentes enemigos. Así que, mi gente, no me finis spoilers, no quiero hablar de la narrativa, pero está bien buena, crece mucho el personaje y crece lo que llaman el lore, lo que es el mundo alrededor de lo que es Gozo Tsushima. Así que, como todo el mundo, obviamente quiere una secuela, pero esto es un... Yo creo que un excelente postre para una excelente escena que nos dieron con Gozo Tsushima. Así que, mi gente, esto está disponible desde el 20 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5. Está la actualización que va a estar disponible el 20 de agosto para las personas que ya tengan Gozo Tsushima y quieran jugar esta expansión de Iki Island. Así que, mi gente, no sé qué más decirles, está excelente, de verdad. Si piensas que vale la pena o no, eso es obviamente carácter personal. A mí enviaron la copia de reseña para reseñarla, pero yo lo hubiera comprado. De verdad, lo hubiera comprado. Esto es una expansión que yo hubiera comprado. Estaría contento si hubiera pagado el dinero por comprarla. Así que, muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Espero que les guste. Quiero saber su opinión cuando tengan la oportunidad de jugarlo y cuando lo vean en PlayStation 5. Así que, gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Como les dije, síganme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y, por supuesto, también puedes seguir en Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Una excelente experiencia de volver a Gozo Tsushima. Así que, espero que ustedes también se lo disfruten. Como les digo siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Y, seguimos jugando.